... Podéis ver las calles a rebosar, todo el mundo con mucha ilusión, con muchas ganas... ...todo el mundo preparado a tener un fin de semana lleno de fiesta, de alegría y socialización... ...que es lo que se necesitaba, después de dos años de parón es importante salir a la calle... ...y contar con todos los voluntarios, que las calles se engalanen, que la gente disfrute... ...y que se vuelva a vivir el compromiso como no puede ser de otra manera. Bienvenidos a la 25ª, la primera operación de la Comunicación de la Casa. Hoy, damos muchas gracias a la salida a las actos, que nos van a acompañar, a los retos de la semana... ...a un día y a otro de las actos, que se debe ver durante dos meses anteriores... ...a un día más tenedor, el día de hoy, porque la gente no nos acompaña... ...es que damos el inicio de esta corporación que cumple cinco años. Os agradezco nuestra presencia en un día especial. Por fin, vamos a vivir de nuevo las fiestas de la Comunicación de la Comunicación de la Casa. Una fecha redonda, como era el 25º aniversario, que lo hicieron ellos desde el principio... ...que gracias a ellos la fiesta ha ido creciendo año tras año... ...no podía ser más que uno de los compromisarios de honor. Se les tiene que reconocer la labor que están haciendo, como la palabra dice, voluntariamente. Los voluntarios en el compromiso es cuando alguien dice... ...se necesita esto, y una persona no está, yo creo que no puedo trabajar haciendo. Pues estoy súper emocionada y con mucha ilusión. Para mí yo creo que es el eje central de las fiestas del pueblo de todo el año. Las fiestas del compromiso creo que reúne la historia, reúne las ganas de salir... ...el tiempo es inmejorable y sale todo lo mejor del pueblo a la calle. Entonces estamos en un ambiente de fiesta que parece que lo llevamos impregnado en la piel. Bueno, pues que es una valiente, acaba es una persona que pese a las dificultades sanitarias que ha tenido... ...acaba de salir del hospital, no ha flaqueado ni un momento, está dando la talla... ...aquí la tenemos, va a salir a hablar, a dirigirse a toda la población en general... ...y es una persona que ha participado desde el primer día en esta fiesta... ...y desde luego pues un reconocimiento a ella y felicitarla por esa valentía... ...y mucha fuerza para que siga mejorando cada día. Pasados los 75 años, ¿quién no lo iba a decir? Hemos llegado hasta aquí querida Generalitat. ¿Y si te quiere la granita? Sí, la de Monterráin. Con la fuerza y con la garra que tú le has sabido. ¡Gracias! 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 Bueno, bien, hoy es un día especial porque empezamos farsas, porque este año todas las farsas son nuevas... ...y porque es el 25 aniversario, o sea, son todo un montón de cosas que se juntan. Esta farsa, la de San Roque, es una farsa para mí especial porque es la que más relevo generacional tiene. Son cinco chicas jóvenes, además de las veteranas que llevan un montón de años haciendo la farsa... ...y este año, precisamente porque teníamos a cinco chicas jóvenes, lo que hemos hecho es pasarles el peso... ...o la responsabilidad de la escena, o gran parte de la responsabilidad de la escena a ellas. Siempre habían colaborado con pequeñas frasecitas y este año pues llevar un poco el peso de la historia. Así que estamos encantados porque por lo menos en San Roque, en otras no, pero en San Roque sí, tenemos relevo generacional. Pues estamos un poco así nerviosos después de dos años. Bueno, el año pasado también hicimos, pero lo hicimos en la colegiata... ...al ser lo de la pandemia, y este año y desde antes ya lo vamos haciendo aquí. Y siempre estás con el de eso, si no saldrá, si no saldrá, pero bueno, como es una cosa de casa que decimos nosotros, pues ya vamos. Pues yo ya la hago un año, un año también la hice, pero pues estoy más nerviosa porque después de tanto tiempo y pues estoy muy nerviosa. Pues una chica muy valiente, yo creo que es la más valiente del grupo, la que más directa va. Sí hacemos un conjuro para invocar a una bruja caspolina, que al final acaba apareciendo, aparecen nuestras madres... ...nos asustamos un poco porque ya veis como nos zurran, luego pues acabamos bien, nos acabamos limpiando la casa. A nosotras somos Pérez, la disputa de la Penta Autosa se prosigue en San Mateo, para que el Papa de Luna pueda vigilar de cerca, desde su Palacio Castillo, que es el de Místola Seaya. Pues esta farsa nos hablaba de los judíos en Caspe, de la situación de los judíos en Caspe, que tuvieron que ser obligados a cambiar su religión o abandonaban sus casas. Entonces la farsa va un poco sobre las preocupaciones de un grupo de mujeres que desbriznan a Zafrán y mientras están trabajando, pues van comentando la situación. En el lugar donde nacimos, la guerra, el hambre, el desprecio, la guerra, el hambre, el desprecio. Pues es un lujo poder volver, después de estos años de parón, es un lujo poder volver aquí a las calles de Caspe, hacer teatro delante de tanta gente, es un gustazo. La gente se entrega, aplaude, te acompaña, te va empujando, te va quitando esos nervios que tienes de saldrá bien, saldrá mal. Entonces la gente es un lujo poder contar con este público de Caspe 500 años después del mundo que conocemos. ¡Bienvenidos al mercado! ¡Bienvenidos al mercado! ¡Bienvenidos al mercado! ¡Bienvenidos al mercado! Gracias.